¡Ay! ¡Qué linda es! ¡Qué linda es! ¡Qué linda es! ¡Qué linda es! ¡Mira cuántas amiguitas! ¿Viste qué linda es? Se te viene entonces. No pueden ser más cariñosos, la verdad. ¡Ay, Lupita! ¡Ay, Elbiria! ¡Ay, Lupita, qué guapa! ¡Ay, qué cariñosa es la Lupita! ¡Muy grandota! ¡Está recién operada también! ¡Ay! ¡Ay, el sombrero no puede la cara! ¡L Lupita! ¡Uy, el mojito! ¡Mira, Lupita, ven! ¡Mira, Elbiria! ¡Mira, Lupita! ¡Mira, Lupita! ¡Mira, Lupita! ¡Mira, Lupita! ¡Mira, Lupita! ¡Mira, qué bonita! ¡Ve la cani! ¡Amiguita tuya! ¡Ve! ¿Quieres ir a jugar con los demás? Pipi, dale una así, hace un poquito Pipita, toma Sin que se enteren los demás, ven Ten que se enteren el casto Toma, este es para ti Eso, muy bien Anda, se la ha caído Toma hija Toma cariño Muy bien, vale ¿Te la has comido tú? Sí, Rebeca ¿Te la has comido ya? Sí, sí Hola, bonita Mira la delicia, la delicia Mira la carita, Lupita Qué guapo Qué bonita Qué bonita Qué más Sí, qué más